Hola, en esta oportunidad el desafío es modelar esta pieza y lo extraño, puedo decir de alguna forma, es que tenemos un plano inclinado a 45 grados, pero no hay que asustarse porque todo tiene una metodología, voy a marcar el origen, vamos a crear un plano, vamos a dibujar un rectángulo que va a representar solamente la parte de abajo, entonces del centro dibujo eso, acá tendría 33 más 26, letra D, entonces 33 más 26, tenemos largo y la profundidad son 24, no es cierto, más 13 ahora las esquinas están redondeadas a un rayo de 13 ahí colocamos 13 13 justo las marcas, no es cierto, están estas perforaciones que son pasantes con diámetro 11 entonces 11 11, bien tenemos eso que está representando toda la placa hasta ese punto con una altura de 9 entonces terminamos el boceto, lo vamos a extruir a 9 ahí estaría entonces acá tenemos que dibujar esta ala, no es cierto, o esta pieza lateral que nace de este punto, de ese punto donde estoy marcando entonces ese punto hacia acá, no es cierto, tenemos 19 y después de un punto que se crea acá con esa distancia 19 tenemos 64 hacia arriba, entonces vamos a hacer un boceto lo vamos a hacer de aquí de lado, como por detrás de la figura con línea constructiva, entonces acá 19 y después letra L tenemos 64 tenemos eso en el espacio ahora este punto que está acá, sería este punto y acá hay una línea no es cierto, que sería 29 más 16 entonces ocupamos nuevamente la herramienta de dibujo lo ubicamos acá y va a aparecer una triada para que aparezca esta triada primero son dos cosas las que hay que tener en cuenta primero tener activado esto que es boceto 3D y acá en preferencias en la parte de diseño tener activado esta herramienta que permite boceto 3D en líneas y spline esas son las dos cosas que hay que tener activadas entonces aceptar entonces esa triada o esa marca lo está marcando la dirección en este caso es ahí entonces letra D entonces acá serían los 29 más 16 ahí estaría la marca entonces tenemos eso ahí se ve este encuadre y por qué estamos haciendo esto porque sobre esta línea vamos a crear un plano que está inclinado a 45 grados entonces terminamos el boceto ahí tenemos esa línea esa es la de 64 y esa es la de 19 entonces esta línea es la longitud de ese punto hasta ese punto y sobre esa línea vamos a crear un plano inclinado entonces yo marco la línea construir plano en ángulo y automáticamente se crea un plano en esa línea y tenemos que obviamente inclinar esto entonces acá vamos a colocar como está en negativo vamos a colocar menos 45 entonces ya se inclina según lo que aparece acá ahí estaría inclinado ahí se ve el plano inclinado ok bien sobre el plano inclinado tenemos que dibujar esta esta pieza entonces vamos a crear un sketch sobre el plano inclinado ahí estaría si yo lo volteo si fijan ahí se ve el plano ahí se ve el extremo entonces podríamos dibujar una circunferencia ¿cierto? que sería que podría ser el rayo de 16 perdón ahí lo hice mal lo vamos a hacer de nuevo lo vamos a acercar mejor ahí esa circunferencia letra D ¿cierto? tiene un radio 16 o sea tenemos un diámetro de 32 y después de ese punto a ese punto ¿no es cierto? tiene que haber a ver si lo marca de ese punto a ese punto tiene que haber una distancia de 29 entonces tenemos eso ok tenemos la circunferencia ahora vamos a hacer la circunferencia de adentro de nuevo con circunferencia le lo acercamos aquí ahí letra D y esto tiene un diámetro de 14 ahí está 14 ok para complementar esto voy a lanzar una línea del punto guiándome por la línea verde o sea ese eje ok y otra línea hacia el otro lado también por la marca verde entonces ¿por qué lo hago esto? porque después yo me voy a ubicar en ese punto entonces ahí yo tiro una línea ¿no es cierto? guiándome por por este por esta por este eje el rojo entonces ahí tengo una línea no importa que quede pasante da lo mismo de acá justo en el encuentro ¿no es cierto? ahí pasante también tengo una línea si fijan ahí lo van acomodando ahí entonces estas líneas tienen que ser paralelas entonces con esta herramienta yo podría buscar si fuese algún error ahí estarían paralelas entonces ahí lo pueden ver ahora ¿qué falta? bueno completar acá entonces de ese punto ¿no es cierto? ahí se podría hacer el rastreo lo podríamos dejar así inclinado porque podemos ocupar la línea de perpendicularidad ahí de esta T vamos a suprimir eso y hacemos lo mismo al otro lado de este punto ahí inclinado da lo mismo y buscamos la perpendicularidad acá también de esta T suprimimos vamos a suprimir esas cosas que están de más y ahora vamos a terminar el boceto y lo vamos a extruir entonces escribimos eso con esas áreas hacia abajo a 9 entonces menos 9 ok entonces ya tenemos la parte de arriba lo revisamos obviamente los dos están en el mismo plano y tenemos que unir y tenemos que unir acá entonces de este punto y hasta este otro punto si no me equivoco entonces vamos a crear un boceto entonces sería estar de aquí ahí tenemos una conexión ok imagino que el otro sería de aquí no sé si ahí o acá yo creo que acá ahí después acá de acá para cerrar entonces ahora vamos a terminamos el boceto vamos a excluir eso obviamente hacia acá esto es con unión de 9 entonces menos 9 aquí colocan menos 9 aceptar tenemos eso y acá se ven que todas las aristas están redondeadas obviamente aquí vamos a marcar esto eso me estoy guiando por la imagen no tengo una referencia real imagino que aquí también porque esto seguramente es una pieza que está fundida entonces ahí yo creo que ahí va a haber un error bueno vamos y esto unos 2 milímetros me imagino claro aquí ya aquí ya lanzó un error ah no no lo hizo ah claro ahí está el error ahí está el error vamos a hacerlo bien en realidad o lo podríamos hacer por parte esto aquí con 2 ok claro aquí aquí va a quedar el error en ese encuentro no debería ser pero aquí no aquí hay algo que no hay un encuentro que no que geométricamente debería ser pero bueno lo voy a dejar así no lo voy a redondear ahí se lo dejo a ustedes entonces este es el ejercicio como pueden ver lo único que tener claro es no perderse en el espacio cuando uno está trabajando con este tipo de figuras sobre todo cuando están inclinadas que suele pasar que ocurren errores no forzados pero bueno pero ahí está el ejercicio para que lo puedan realizar bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.